¡Una! ¡Dos! ¡Vamos! ¡No vamos! ¡Una! ¡Dos! En toda la pelota Hoy nos encontramos con el Señor Kaiser, ¿está listo para la ruleta? —Sí, siempre ready... siempre listo —gíeale por favor —Ahí vamos, Clem — ты Ryan ¡Qué caisser running! ¡Ohhhhhhhh! ¡No, no, no! ¡Insectos! ¿Vne de兒 similar? ¡Otra, otra! ¿Cómo di, cómo di? ¿Tengo que tocar algo peor? Venga, vá, llevo bien así de rápido No, no, no reta canela reta canela reta canela como estaba el mero, canela con tequila que rico aguantala ya eso rap quiero en ese track duelo con calidad suelo siempre doy mas ser muy bien señor esta listo para enfrentarse a la ruleta si listo venga señor gírala ma bueno el senhor Rutner escogio soh hablo ya estas estan bien cerca estamos en el fuego ohh No voy a levantar ¡Oh! ¡Oh! ¡No fue a mí! No puedes utilizar la letra A ni el siguiente rap Ya Ya Ok Bien Ok Soy potente Dirigente Siempre creyente De frente Le pongo un 20 Pregunta inteligente Aunque ya usé la ¡Mira! ¡No mire! ¡No mire! ¡No mire! ¡Ahhh! ¡Ahhh! sí, se me ha cambiado Sigo sentado en el acantilado Los lugares donde estado Micrófonos que tomo ¡Ahhh! Yo sé bien que estoy... ¡Ain Dios! ¡Ay, Manuel! Tenemos energía, güey Por favor, la energía ¡Se puede cambiar, no? Sí, sí, sí Una vez, una vez Cambio Cambio Una, dos, tres Tiempo ¡Ahhh! ¡Azajaja! ¡Azajaja! ¡Lecro! ¡Es legal! ¡Es legal! ¡Es legal! ¡Vas en el tequila! Arriba, abajo, al centro ¡Pacarado! ¡Vuelve! ¡Seguí! Igual de lo que vas a hacer. Tenés cuidado. Viste, viste. ¡No! Va a ser así. Dale, la puta madre. ¡Dale! 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 ¡Rio! ¡Diego! ¡Diego! ¡Rio! ¡Azajaja! ¡Peteo! ¡La ruleta! ¡Rap extremo! No puedes cambiar igual. No puedes utilizar la letra E. ¿Ok? ¡Yau! ¡Dale! ¡Dale! ¡Al tiro! ¡Abró! ¡Abró! ¡Las puertas! ¡No! 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 ¡No tenemos a dos! ¡No! 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 ¡No win! ¡No! ¡No! ¡Vay! ¡Vantanos! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! Madre, madre ¿Y toques que es? Tienes que fumar un chingo de agua Reto Canela Lo haces Uno, tiempo Buena, buena Hombres fuertes De acción Tequila, te lo das No cambias Es como si hubiera ganado acá Tricerazo Una, dos Tequila, ¿te lo das? Sí, amigo Ahí está Eso No Buuuu Te recuerda que daría mi vida por ver brillar la tuya Quinta la ruleta, señor Date, coño de tu madre Insectos 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 No es insectos No me toques a la verga Toques No me toques Gocha Gochao 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 Baja la cabeza Así Van Baja Que lindo Me salto hasta amigos Con dos ruletas no se vale Chile ¿Te la das? La voy a cambiar Rap extremo Lo que tiene que hacer es rapear sin utilizar la letra O Espera, verga wey Es que hasta mi nombre lo tiene Beltrán es el Mesías El que sí mentía Porque si Una, dos Yo tengo doble tempo y el doble de huevo Sonico 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 Sonico